¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Veo que ya están aquí. Bien. Les voy a verificando micrófonos de esos temas. Veo que ya tienen reacciones. Si me pueden poner una manito ahí, que me están escuchando y me ven bien, les agradecería mucho. Ah, sí. Perfecto. Tienen ahora ya micrófono. Muy bien. Y tienen también cámaras. Sí, ¿no? ¿Me pueden escuchar? Bueno, poco utilizan el micrófono. No, la verdad, ustedes. Bien. A ver, el día de hoy tenemos un cajuto. No sé si es que han jugado antes ustedes con el cajuto. Como ya terminamos en la clase última, el tema de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un cajuto. Les voy a compartir la pantalla si es que no lo han hecho, ¿de acuerdo? Si es que no, si en otra materia no han jugado con el cajuto, les doy las indicaciones aquí, ¿de acuerdo? Para poder jugar el día de hoy con el cajuto. ¿De acuerdo? Esto sirve para ir como refrescando conocimientos. Y lo que a mí me gusta mucho del cajuto es que tú puedes responder desde tu teléfono celular, ¿de acuerdo? Es decir, en la pantalla compartida ves las preguntas y en tu teléfono celular, pues, das la respuesta, aplastando unos botoncitos que salen aquí. Por lo tanto, lo que quiero es que mientras voy colocando el presente y todo este tema en el aula virtual, tú te descargues cajuto. Ándate, por favor, no en esta página, no, déjame ver, creo que acá mejor. Ándate, por favor, a lo que es cajuto.com. Cajuto, descargar, pongamos. Descargar. Y esto realízalo en tu teléfono celular, ¿de acuerdo? Aquí, mira, pones en el buscador cajuto celular. Si es que tienes un Android, ¿no es cierto? Te vas a Google Play, ¿vale? Y instálate en tu celular. Es esta aplicación de aquí, como la que te estoy enseñando aquí por la cámara, que tiene una K y una como vistito allá afuera, ¿no es cierto? Que es la que te estoy poniendo aquí. Tú pones en Google Play o si tienes un iPhone en, ¿cómo se llama la tienda? En Mac Store, no, no es Mac Store. En la App Store, en la App Store, pongámosle aquí en descargar Mac. Sí, descargar, eso, mira, iPhone. Descargar para iPhone, ¿eh? Eso, mira, aquí está. Entonces, tanto en Google Play, que es, le pones kahut, ¿no? K-H-O-O-T. O en el App Store para tu iPhone, si es que lo tienes, le buscas así. Y es esta K con el, con el, con el, con el signo de admiración. ¿De acuerdo, kahut? Entonces, ves, descargándote esto e instalándole en tu, en tu teléfono celular. Es importante que lo tengas instalado aquí en el teléfono celular. ¿Por qué? Porque en la pantalla compartida salen las preguntas, ¿sí? Y aquí en el juego te van a aparecer las opciones, ¿vale? Entonces, el kahut te califica estas opciones con, por la, si es que son correctas e incorrectas, evidentemente. Y te da la, por tiempo, ¿no? Es decir, digamos que 10 personas respondieron correctamente, pero de las 10, una de ellas respondió más rápido. O sea, si sabía la respuesta antes, les acredito un poquito más de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, y esto al final, a mi profesor me da un reporte. ¿De acuerdo que después se lo puede traducir o no a calificaciones para ustedes? Me parece que este es el primer kahut que hacemos, ¿no? No estoy seguro. Según mi memoria, creo que es el primer. Sí, ¿no es cierto? Ya lo habían hecho antes en otra materia. ¿Han jugado kahut en otra materia? ¿Aló? Yo sí, profesor. Ah, sí, han hecho en otras asignaturas. Sí, profesor. Ah, ya, entonces sí lo tienen claro. Perfecto. Entonces, ve, no tengo mucho que explicarles. ¿De acuerdo? Pongamos aquí, como hoy es día de PAE, ¿no es cierto? Sí. No, pues no, no hicimos lípidos. Si no terminamos, a ver, corrijamos esto para no confundirnos, ¿no es cierto? Ayer hicimos la revisión del PAE y terminamos, terminamos en carbohidratos. Eso fue lo que hicimos ahí, ¿vale? Y hoy día hacemos el kahut de los carbohidratos, como estamos en el PAE, ¿no? Exacto. Exacto. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Inición. No, pues estoy en cálculos básicos. Yo quiero ir a química orgánica. Química orgánica 2, paralelo 3. Eso, perfecto. Y ahora aquí ponemos, como es PAE, el día martes, ¿verdad? Le ponemos en juego kahut sobre monosacáridos. Carbohidratos. Carbohidratos. A ver, ¿no? Y lo que yo pensaba es, luego, como ya estás, o sea, bueno, no entrenado, sino no es primera vez que juegas un kahut aquí en las materias virtuales, ¿verdad? Lo que yo pensaba es, después de descargarme el informe de asistencia y, pues, la calificación que te asigna el kahut, pues, hacerle un promedio con, no un promedio, sino que sea una nota dentro del componente individual de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, tengo 14 presentes aquí en el aula virtual y tengo 18 presentes aquí en el Teams. Vale, muy bien. Siempre es en números diferentes, ¿no? Pero, bueno, ahí vamos. Oh, bien, muy bien. El juego del kahut sobre monosacáridos. Ya, perfecto. Esto ya está listo. Salimos de la una virtual para no utilizar memoria. Ya. Y, no, esto es acá. Aquí está el kahut. Bien. Déjame verlo. Esto es el kahut. Entonces, ya estarás listo, ¿no? Yo prefiero, ya te digo, que tengas en tu teléfono celular la... La aplicación, ¿verdad? Y que en la pantalla compartida, pues, lo hagas, ¿no? Al que veas las respuestas y las preguntas y veas, pues, jugar. Vamos a jugar. Jugar, jugar. Están listos, ¿no? 18 personas. Perfecto. Empezamos. Son como 20 preguntas, ¿no? Modo clásico. Ah, sí. Modo clásico. Empezamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Por favor, cuando pongan el nombre, colocarán un nombre y un apellido, ¿sí? Para que yo les pueda después diferenciar. ¿De acuerdo? Listo. Y yo también voy a jugar, para que vean que voy a ser parte del juego también, ¿no? Vamos a hacer el kahut. Esa, por dar el nombre y el apellido, por favor. Esa, por dar el nombre y el apellido, por favor. 18 en el Teams, más de persona 19, 19 personas deberían llegar acá, al kahut, ¿no? Esa, una persona más, ¿quién nos suelta? Falta uno más. Sí. ¿Quién nos suelta? Falta uno más. Fíjate, ya tengo 19 asistentes, debería tener 19 aquí dentro, ¿no? Este soy yo. Bueno, tomemos paciencia un ratito, ¿no? Sí, estoy bienvenido. Sí. 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 Eso, 19, falta una persona más. 19 aquí en el Teams, debería estar 20 acá, porque suma mi nombre también, ¿no? En fin. Un ratito más, ¿alguien más falta? Un ratito más, ¿alguien más falta? ¿Cuál? ¿Cuál? Empezamos. Eh, no se saldrán del celular. En el celular siempre déjenle así. Ya estás dentro del juego, ¿no? ¡Vale! Arrancamos. ¡Ping! Esto es sacado del libro de McMurri, que es una de las lecturas que les mandé a leer, ¿no? ¡Pam! Carbohidratos. Sobre esto vamos a hablar. Sobre esto va, ¿de acuerdo? Ahí vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Los carbohidratos son sustancias naturales compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno? Y respondes en tu teléfono. ¿Los carbohidratos son sustancias naturales compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno? Mira, dos personas. Ponerse pilas, ¿no? Muy bien. Siguiente. Vale. Bien. Vamos. ¿Verdadero o falso? La fórmula mínima es CH2O. De los carbohidratos me refiero, ¿no? ¿No? Es correcto, ¿no? CH2O. Mira. Por eso son carbohidratos. Esto es, en la diapositiva estaba CN, H2O, N veces, ¿no? Pero si es que N es igual a 1, esta sería la fórmula mínima. Es correcto. Bien, vamos. Siguiente. Siguiente. Esto es pregunta, ¿no? ¿Escoges la opción correcta? ¿Y si los carbohidratos sirven para? Energía, almacenamiento y transporte. Correcto. Es la respuesta mayoritaria. Muy bien. Seguimos. Ya estoy respondiendo yo al final para no interferir en el podio de los ganadores. Bueno, igual todos tienen puntaje, ¿no? No se olviden de eso. Vamos. La siguiente fórmula corresponde a 2NC6H2CO6. 2NC6H2CO6. ¿Qué son estos? Orisacáridos, oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos. Monosacáridos. Monosacáridos. A ver, vamos a indubir la respuesta. A ver, déjame ver. La fórmula corresponde a 2NC6H2CO6. 2NC6H2CO6. ¿Qué son los 2NC6H2CO6? 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 Más debería ser disacáridos. Esta pregunta me la escriben. Creo que revisaré la... Esta rarita. Es la número 5, ¿no? Déjame ver un segundo. Número 5 del Cajut. Número 5 del Cajut. Número 5 del Cajut. ¿Número sacáridos? No, medio rara está esta. vamos, creo que se me ha ido más el 2N creo que está de más ahí por eso causa confusión verdadero y falso las plantas verdes sintetizan los carbohidratos durante la fotosíntesis la luz solar provee la energía para la reacción verdadero, correcto siguiente de las siguientes opciones escojan una Aldo Exosa Aldo Exosa fructosa, glucosa, ribosa sedu heptulosa Aldo Exosa glucosa, claro pues Aldo y 6 carbonos, no glucosa correcto aquí sin nada que ver nada que ver bien, vamos por más de que intente ir al final siempre no, bueno después eliminaré mi nombre de la de los podios ah, ya está me la quité al profe de ahí listo chuta me sacaron del juego me saqué mi nombre y fíjate lo que me pone aquí te han sacado del juego caramba está bien otra vez 526 ya ingresa ya profe profe listo vamos ok siguiente verdadero y falso las moléculas que tienen centros quirales y que forman imágenes especulares se llaman enantiómeros verdadero claro correcto queridos delantiómeros muy bien vamos siguiente eso verdadero o falso los delantiómeros hacen girar el plano de la luz polarizada si el giro hacia la derecha es una sustancia levogira hacia la derecha es levogira falso correcto si de la derecha hacia ángulos positivos es dextrogira bien siguiente monos acáridos verdadero y falso carbohidratos más simples que no se pueden hidronizar a compuestos más sencillos ejemplo de gliceraldehido que no se pueden hidronizar a compuestos más sencillos ¿qué dices tú? verdadero o falso verdadero excelente siguiente verdadero o falso los mamíferos pueden convertir la sacarosa maltosa lactosa en glucosa que consume el organismo para obtener energía los mamíferos pueden convertir la sacarosa maltosa lactosa en glucosa que consume el organismo para obtener energía verdadero verdadero muy bien siguiente ya vamos por la mitad del camino 12 de 24 siguiente verdadero o falso la prohibición de jagua representa el anillo como si fuera un plano verdadero muy bien vamos siguiente verdadero o falso en un de azúcar el anómero beta tiene el OH proyectado hacia abajo o hacia arriba hacia abajo y el alfa hacia arriba esta vez veamos falso muy bien muy bien chicos muy bien seguí ante verdadero o falso el enantiómero de un D azúcar es siempre un L azúcar el enantiómero de un azúcar D es siempre un azúcar L verdadero correcto miren están como ahí parejas las respuestas siempre hay un promedio de seis personas que se equivocan más o menos por lo que veo vamos vamos ahí siguiente reacciones de los monos acáridos atentos la síntesis de éteres de Williamson consiste en un ácido una base creo que es éteres reacciones de monos acáridos reacciones de Williamson bien aluros del kilo verdad en presencia de una base correcto para ser éteres no bien correcto mira cuatro más tres son siete y una son ocho bueno ahí está parejita una cosa vamos siguiente vamos uno más quiz nombre del compuesto de la reacción de formación de glicósidos grande bien a la molécula no beta d claro beta d la posición de lo h no mira la posición de lo h está hacia arriba es beta tres personas correcto mira se fueron todos por el alfa no a ver siguiente vamos llegamos cinco más no más siete más siguiente trick la reacción que se observa en la figura corresponde a a ver reducción wow no han estudiado reacciones todavía de los monosacarides si tuvimos esa clase no mira reducción pues cambia el oache fíjate mira el grupo carbonilo como cambia de aquí hasta acá se está reduciendo no no se está topando este reducción y bueno el hidruro doble de sodio y boro te lo dice clarito no vale reducción de oro cinco mira ester ¿dónde vieron el ester aquí que es la mayor respuesta no hay ningún ester por ningún lado fíjate eso es almoleo pa 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 ahí sin ver la respuesta bien vamos ahí vamos 19 siguiente reactivos empleados para la oxidación tolens tolens feli y benedict veamos en esto hablamos hasta los tubos de ensayo les enseñaba ahí en la pantalla aquí aquí bien aquí se han acertado 10 personas bueno perfecto esto si les quedó medio claro por lo que veo bien siguiente verdadero falso la reducción de la glucosa vuelve el compuesto llamado bien lucitoro sorbitora bien vamos cuatro preguntitas más lo mismo acabamos este pie siguiente quiz selección múltiple varias respuestas síntesis de que leen y fichida escoja la o las correctas los nombres de las reacciones estaban en el documento de lectura estos no aparecían en el documento en las presentaciones por si acaso reacción que permite alargar la cadena carbonada muy bien y sirve para sentir nuevos candidatos y determinar sus configuraciones bien a 11 personas no pero está está como repartido no esto también deja ver aleatoriedad que dijiste bueno esta será yo no sé y le pusiste ahí no apenas cuatro personas llegaron a las correctas porque se necesita tener la combinación de las dos para poder decir que es correcto y eso te debe haber salido en tu en tu en tu celular siguiente verdadero o falso dos más la radiación de col acorta por un carbono la cadena de una aldosa es casi lo opuesto de la secuencia de Kilian y Fischer esto sí es como el documento de lectura Virgen María dame puntería verdadero bien ¿qué será por el Virgen María dame puntería o realmente yo creo que quiero pensar que lo sabían bien correcto bien Richard Guanuña siguiente penúltima y mismo acabamos todos los monosacáridos se originan de la glucosa todos los monosacáridos esenciales se originan de la glucosa los esenciales se originan de la glucosa verdadero aquí sí 50-50 muy bien siguiente la última es una encuestita estuvo fácil difícil ¿qué opinan? veamos que responden aquí más o menos fíjate más o menos fácil sí sin dudar dos veces un 33% ah que bueno no recordé nada eso está bien ¿cuándo vimos eso el 6%? una persona no eso está bueno porque se ve de que están leyendo el documento y eso me da legría vamos a sacar y dos veamos el podio pero bueno no te olvides de que todos tienen calificación ¿no? por el número de respuestas correctas más de puntaje 14 de 21 mira 5 preguntas difíciles bien difícil claro también sé las que tienen claro el nombre estos de aquí te da reacciones ¿no? esta está media rara esta sí tengo que verle tengo que revisarle creo que está aquí este 2D parece que está mal no me fijé en eso para en fin voy a dar informe completo aquí es lo que me da lo cierto la bien jugado mira tú 23 minutos sí está bueno ¿qué les pasó a los bueno el profe sí seguro porque esto no le sacaron de juego y tanta cosa ¿no? Nidia Bayas y Lisset Bolotuña ¿qué pasó? ¿tuviste? tuviste me imagino que tuviste por parte de conexión y las preguntas del Cajú no me aparecía cuando ya estaba la pantalla no me aparecía y algunas preguntas se me pasaron porque el tiempo según yo restante tiempo pero me salía que ya no ya entiendo 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 gracias Nidia ¿la compañera Walotuña está por ahí? buenos días es Waloto ah Waloto perdón ¿qué pasó? cuéntame no es que lo que pasa que fue lo que empecé a llevar por acá por mi casa el internet se puso un medio rarito y entonces las preguntas que usted ponía en su pantalla no se cargaban rápido entonces Ave María la me putería ¿no? entonces por eso ya se ve entiendo entiendo 21 22 estos son ustedes aquí pongamos capítulo 25 XLS pongamos Cajut el 22 02 el 22 ¿no es cierto? ya y guardamos bien ¿qué les pareció la la actividad chicos? les voy a poner el el menti para que me dejen sus comentarios ¿qué les pareció? sus comentarios sus preguntas super chévere profe deberíamos hacerlo más seguido más seguido ¿no? sí esto es algo que me que lo voy sacando de cálculos básicos que veo que les gusta van recordando la materia ¿verdad? y no te preocupes no estar en el podio de triunfadores que también es una de las de las preguntas recurrentes que salen de los cálculos básicos ay profes que no estamos en el podio de vencedores no te preocupes porque te lo voy a enseñar te voy a enseñar cómo me da a mí el reporte el Cajut que es el reporte que me bajé ¿eh? y para que veas ¿no es cierto? mira mi unidad por acá está la universidad central a ustedes les llamo orgánica 3 pero es por mi clasificación nada más ¿no? mira orgánica 3 calificaciones 21-22 o sea ustedes son la orgánica 2 de la nueva maya ¿no? mira te voy a enseñar cómo es lo que me da a mí el reporte del Cajut entonces no te preocupes y digas ay como no estoy en el podio de vencedores ¿a quién se lo quieres enviar? no a nadie sí mira el mensaje para días Ana María dice me dame un reporte de Cajut ¿lo envío? no de acuerdo no lo enviaré todavía avísame cuando quieras continuar no quiero continuar Siri es un problema estos de los parlantes inteligentes les hablas y se ponen raros pero bueno mira es un relajo eso creo que voy a cambiar de posición el parlantito ya mira este es la que la la el reporte que me dan ¿no es cierto? y aquí tengo los final scores fíjate aquí está por los los nombres de cada uno de ustedes ¿verdad? que se pusieron ahí el profe aparece dos veces porque le sacaron ¿no? en fin pero mira tengo tres criterios para darles la ponderación de la nota tengo los puntos que sacas ¿verdad? esto está en función de la velocidad con la que respondes ahí ¿no es cierto? y a veces ahí si solo me fijara en eso sería un problema porque hay personas que va bien el interés otras que no les va bien que se conectan o no se conectan me fijo yo mucho por ejemplo en lo que son las correct answers de acuerdo fíjate esta persona tiene 15 respuestas correctas lo cual está súper aquí hay otra de 16 fíjate 16 respuestas correctas pero no es tan rápida si no dice que es correcto acierta la respuesta pero la velocidad con la que lo hace no es tan rápida y es en este caso ¿no es cierto? que fíjate pues tiene más respuestas correctas que la persona que está aquí primero entonces eso significa de que sabe la respuesta pero va más lenta y eso está muy bueno ¿de acuerdo? entonces para la nota se hace una ponderación de estas tres valiendo más ¿no es cierto? las respuestas correctas luego está la ponderación de las respuestas incorrectas ¿verdad? y al final pues los descorte puntos entonces esto se hace una relación que eso estoy todavía todavía no les voy a subir estas notas a la virtual porque todavía no tengo una fórmula que me pondere bien estos tres aspectos ¿vale? entonces ¿cómo es esto? por eso todavía no pero ya les digo estén tranquilos porque se hace de la manera más ecuánime posible sería la respuesta ¿no? para que no les perjudique eso de la velocidad que no les perjudique eso de la de que hay justo se me va el internet etcétera etcétera sino básicamente está pensado en esto ¿no? en las respuestas correctas que tenga listo y aquí pues me da fíjate por cada una de las respuestas donde están los buenos los malos etcétera ¿no? entonces eso ayuda para ver cómo van ustedes en su proceso de aprendizaje ¿no? mira aquí está el true or false o sea me hace ver a mí ¿no es cierto? dónde es lo que mejor les va qué es lo que están entendiendo y etcétera ¿no? y con esto de lo que les decía de mirar las respuestas correctas las incorrectas y el total score para sacar una calificación trato de minimizar esos efectos de respondo más rápido que el resto de gente que eso me da más puntos sino pues trata de ponerlo lo más parejo posible ¿no? ahora bien veamos si me han dejado alguien en mente nada ni comentarios ni nada déjame ver por aquí una pregunta ¿esto es nota o es puntos adicionales o no esto es esto es como una nota de elección personal si ustedes ven el aula virtual donde está mi aula virtual déjame buscarle mi aula virtual ¿no es cierto? ah caramba ya no 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 pues u virtual u virtual accedemos ¿no es cierto? acuérdense ustedes de que estábamos un tiempo tomándoles lecciones apenas empezaba la clase llegaba y les decía a ver vamos a tomar males lecciones ¿verdad? entonces fíjate aquí en las calificaciones tú lo puedes ver en tu aula virtual ¿verdad? mira había un componente que se llama lecciones personales que es el que está aquí fíjate entonces yo decía hay muchas personas que tienen valores pequeñitos 0-1 10 hay muy pocas personas de 20 ¿verdad? de 19 o sea que han dado buenas lecciones pero la mayoría de personas si tú ves tiene un valor muy bajito ¿no? pues eso les va a perjudicar demasiado a esas personas si es que solo nos quedaríamos con esa nota de lecciones ya que nos faltó un mes para acabar el semestre entonces dije estar al inicio de cada clase a ver ¿quién quiere dar lección? no estaba tan bueno porque el número de estudiantes es mayor al número de de días que tenemos que hacer esto y acuérdense que tomaba la lección en 10 minutos en 20 minutos y bueno etc entonces lo que dije no pues vamos a ir preparando cajuts para los días que tenemos sobre los temas y pues los voy sacando de los libros que les pido que ustedes vayan leyendo que les doy al inicio de cada capítulo entonces aparecerá pues de aquí dentro de los componentes personales aparecerán como es esto las más notas de cajuts y eso es que van entrando en promedio dentro de ese componente que es ¿cómo se llama el componente? se llama el componente individual ¿no? el componente individual veo que el cajuts también me permite hacer como es esto trabajos por equipos ya voy ya voy a explorar esa manera del cajuts para que que se hagan equipos y hacemos cajuts con los equipos y esto les da notas de los componentes grupales ya dígame Leslie Natalie y Drogo una pregunta ¿cómo son este van al componente individual este ¿son recuperables o ya? fíjate esto es una esta es una pregunta que no solo tú me has hecho Natalie sino también me lo hacen los de cálculos básicos porque tengo la misma política en la otra asignatura que llevo y los de básicos teníamos lo mismo es decir vamos a tomarles lecciones diariamente y siempre al inicio de las clases ustedes tienen toda la libertad de decir profe quisiera recuperar la lección pero nunca lo han hecho la verdad y en cálculos también me pasa lo mismo de que no me recuperan las lecciones no expresan la voluntad de recuperar la lección y ¿cómo es esto? tampoco los de básicos me comunican si van teniendo problemas ¿no? esto ya está listo si ya han hecho estas evaluaciones fíjate esto ya está hecho vamos a cambiar a la siguiente fase que se va a dar el tarea entonces yo digo si es que si es que ¿cómo es esto? voy esperando que me digan quiero recuperar la lección o si voy esperando que me digan profe tengo estos problemas y me comparten la pantalla mira estaba estudiando esto y no 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 entendí y me comparten la pantalla para poder bien entonces por eso dije no pues si es que estoy esperando que ellos me digan algo pues se me va la vida así que mejor pues tomo las lecciones por cajuto así los dan todos ¿verdad? y ya van saliendo las notas ¿no? entonces recuperables sí podrían ser recuperables ¿no? pero tendríamos que buscarnos algún día que se yo de para ver esto déjame ver esto decís que quiere recuperar ya perdón tengo que ponerle aquí que me recalcule comparar con la mejor evaluación sí comparación estricta muy estricta esto lo que estoy haciendo ahora que están viendo la pantalla compartida es como es esto ya una vez de que otorgaste calificaciones otorgaron calificaciones pues que lo compare con la media y así va a salir una nota final fíjate le pongo aquí que lo recalcule lo compara con la media o sea de manera estadística y mira aquí ya salen las notas las notas finales ya de este componente del taller ¿de acuerdo? y ya con eso estamos ya están las calificaciones le pongo cambiar a la siguiente fase y ya con esto hemos terminado fíjate ya ya el taller está cerrado se han dado calificaciones y esto es algo que tú ya puedes ver aquí en tu en tu hoja de calificaciones ¿verdad? el taller de nylon que es componente individual también mira ya te aparecen ¿no? las notas de la historia del futuro del nylon que son ahí las notas ya calculadas en función de tu auto evaluación y en función de la evaluación que te dieron tus compañeros ¿de acuerdo? entonces ahí ya van asomando las notas todas las notas las llevo yo aquí en el aula virtual y tú ya las vas a poder ver ¿no? bien creo que ahí estamos no sé si tengas más dudas a ver si alguien me ha preguntado en el mente y así dice es que a veces uno se demora en leer bien y entender para responder en que sí es verdad me pasa a mí también porque ya nos han traumado con las trampas que un no o algo ya cambia totalmente la respuesta me imagino que te estoy refiriendo a la a la a la redacción de las preguntas ¿verdad? a veces trato esto es un balance la verdad a veces yo intento colocar eso de que le pones un no o le pones un sí y ya cambia la respuesta ¿no es cierto? a veces lo hago y eso lo verás tú en las pruebas y en las lecciones que damos en el en el aula virtual en el MUDE ¿de acuerdo? pero en el CAHUT trato de no utilizar mucho eso porque el CAHUT es como una actividad más lúdica ¿de acuerdo? que después debo transformar notas y tanta cosa ¿sí? entonces es por eso que justamente eso de que el tiempo tienes que tomarte tu tiempo para leer es por eso que más vale el número de respuestas correctas que ese puntaje que te da por la velocidad con la que respondes es decir y es lo que trataba de decirte antes no te preocupes tanto no estar en ese de los podios de los vencedores que es la parte que medio me fastidia a mí del CAHUT ¿sí? de que el podio de vencedores salen las personas que más rápido responden ¿de acuerdo? pero ya lo vimos en el ejemplo que les di antes de que hay una persona que tiene más respuestas correctas pero que se ha demorado en responder lo cual a mí me parece más correcto o sea más más meditadas de esas respuestas ¿no es cierto? y eso va a valer más que pues los puntos esos que te da por la rapidez del CAHUT ¿de acuerdo? entonces y eso y eso o sea ya te digo eso es lo que yo más valoro el número de respuestas correctas antes que la velocidad con la que llegas a la respuesta ¿vale? ya no hay preguntas de la audiencia listo esto es lo que tenía para hoy día chicos hacer este CAHUT avisarles de que en los PAES haremos CAHUPS ¿verdad? y voy a explorar la posibilidad de esto de trabajar en equipo ¿no es cierto? para poder sacar notas también grupales ¿no? porque esas son las que suelen faltar al final ¿sí? ya te digo es increíble o sea ya yo ya no entiendo justo cuando estoy en clase empiezan llamadas y mensajes cuando no estoy en clase nada ni un mensaje ni una llamada es increíble o sea yo ya ya no sé qué hacer la verdad ya en la casa ya me entendieron por fin de que ese horario que les puse en el refrigerador son las horas en que no deben llamar ya con la casa funciona súper bien pero es algo que no me funciona con el resto de personas en fin dice yo creo que hay que pensar rápido y contestar más rápido porque si se demora pues lo pudo haber visto en internet eso también es verdad eso también es verdad y eso pues o en la diapositiva o en el libro yo que sé ¿verdad? y eso es verdad y por eso es lo que tiene el tiempo las respuestas del Cajú y ahí se juega mucho con la ética de los estudiantes ¿no? con la ética de ustedes ahora les menciono unas frases que yo suelo mencionar cuando se gradúan los ingenieros químicos es decir una de las cosas que les deben diferenciar a ustedes del resto de personas es que tienen que ustedes ser éticos ante toda cosa ¿a qué me refiero chicos? ya vas a ver en la vida profesional y cuando tú salgas ¿no es cierto? de que se te presentan muchas tentaciones de dinero y de poder ¿de acuerdo? y tú debes ser tienes que tratar de ser intachable y eso es lo que le debe dar al alumno de la central la diferencia además de los conocimientos que tiene de una vez por todas tenemos que acabar con la corrupción de una vez por todas ¿te cuento? si no lo logramos en mi generación ojalá lo logremos en la siguiente o si no en la suya ¿de acuerdo? entonces creen la ética de ustedes ¿quieres copiar? eso no está bien no es bueno copiar ¿de acuerdo? ¿por qué? eso de la copia aquí en la universidad después se traduce en los panas en el mundo profesional y eso es seguir alimentando el tema de la corrupción es que hay que ayudarse es que tienes que buscarte una palanca y esas cosas no hay que romper esa lógica ¿no? no puedo hacer nada frente a la ética si tu ética está totalmente desvirtuada y quieres hacer trampa en las preguntas yo ya no puedo hacer mucho lo que sí puedo hacer es comentarte esto para que no lo hagas ¿de acuerdo? no está bien no es bueno eso dije puedes subir los videos de las clases de YouTube sabes que estoy no te miento aquí está el canal el teaching Pablo Araujo están subidas los borradores de muchas clases fíjate estoy atrasado desde el 2 de febrero ya voy como 20 días de retraso en cargar las clases el problema es que para activarles tengo que revisarlas ver de que no haya problemas como los copyright ponerles los títulos etcétera ¿no? pero yo estoy en eso me doy dando tirpito en cada una pues para poder hacerlo pronto estarán subidas ¿no? Inge los paes son los martes y viernes ¿verdad? sí de acuerdo hoy martes ya te digo sí instrucción de conocimientos tenemos con ustedes lunes jueves y paes martes y viernes correcto entonces denos martes y viernes intentaré hacer cajuts y cuando no tenga listo el cajuts porque también es una actividad que uno tiene que pasarse horas a la computadora atrás pues daremos instrucción de contenidos en los martes o en viernes como pasó el viernes anterior que hicimos contenidos ¿no? Inge ¿podría darnos acceso a las grabaciones en Teams? para no molestarle con ese tema yo la verdad no sé chicos cómo o sea no sé qué más hacer déjame ver si les puedo poner el Teams esto es algo que también ustedes lo ven las grabaciones están ahí yo lo que hago es simplemente descargarlas no hago más fíjate estas son las grabaciones ¿no es cierto? de las clases yo lo que hago es ponerle aquí descargar pum 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 y ya está no hago más y esto lo saco del ¿dónde está el Teams? déjame ver si les puedo poner aquí no déjame ver si sale por aquí el Teams aquí está el Teams ventana entrada a las clases esto mira así es como veo yo el Teams para que tú veas ¿no es cierto? justo estaba bajándome antes de la clase de hoy día estaba bajándome las reuniones pues yo voy aquí a las reuniones y le pongo cualquiera ¿no? abrir obtener el vínculo y ya está y a mí no me da ningún problema en ninguna de las grabaciones supongo yo que están ahí entiendo también que las grabaciones en el Teams se borran pasan un tiempo y se borran creo que son 20 días o algo así y ya se borra entonces mi recomendación mis queridos chicos es que apenas o sea si quieres tener las grabaciones antes de verlas en el YouTube pues te las bajas entras al chat y te pones descargar la la como es esto la grabación y la tienes en tu compu ¿no? y yo después las subo las subo al YouTube ¿de acuerdo? para que las tengas ahí creo que el Cajú también se debe evaluar de acuerdo al tiempo sí de acuerdo el Cajú también son los tres criterios que te enseñé en el Excel tiempo que es de los puntos de mil y diez mil que les da el número de respuestas correctas y el número de respuestas incorrectas en base a los tres criterios es lo que sale en la evaluación y como te decía antes todavía no llego a una fórmula que a mí me deje conforme de acuerdo que le quede más valor a las correctas al tiempo y a las incorrectas y que las decisiones van a ser presenciales todavía no tenemos ninguna disposición la vicerrectora mandó una carta al inicio de esta semana diciendo que pues tenemos que seguir con la planificación que habíamos tenido al inicio del semestre en el cual una vez al mes ustedes iban de manera presencial a laboratorios aquí en el caso de química orgánica todavía no tenemos disposición para ver si es que ya volvemos en marzo ¿verdad? o en febrero porque ya se sacaba sino en marzo a un laboratorio presencial y según lo que yo entendía los exámenes se estaba evaluando en el consejo universitario si es que se los hacía presenciales a los exámenes finales y eso sale del consejo universitario entonces apenas tenga yo la noticia del consejo universitario pues se las comunicaré para ver si nos vemos presenciales en los exámenes o no profe el viernes ¿hay clase? sí yo no tengo ninguna ninguna ¿cómo es esto? indicación de que no demos clase el viernes entiendo que el feriado es lunes-martes de la próxima semana entiendo que toda esta semana es normal de clases entiendo yo salvo que llegue una comunicación del vicerrectorado académico o de la facultad suspenderíamos pero si no pues tenemos tenemos clase el viernes y ya están las preguntas fíjate me gusta mucho este espacio de preguntas a través del del mente ¿no? la verdad yo me lo disfruto mucho no sé si ustedes también lo hacen ya no veo manitos levantadas aquí en la sala del team profe ¿cómo toma usted sus exámenes presenciales? yo lo que hago es una hoja impresa ¿no es cierto? con toda una serie de preguntas ahí ¿de acuerdo? por lo general lo suelo hacer de opción múltiple así como tienes en el teams ¿no? pero aquí no tengo la opción tan linda que es el moodle de cargar un banco de preguntas de cien y pico de preguntas que son casi las que tengo en orgánica las puedes ver ¿verdad? para que veas que no te miento si tengo muchas preguntas aquí en orgánica y eso me gusta mucho porque al sorteo les hago para que para que lees para que le salgan en la presencialidad escojo las que yo considero que deberían saber mira banco de preguntas de orgánica aquí lo puedes ver en las categorías para que veas cuántas preguntas tengo hechas y tengo más por subir mira son bastantitas las que tengo de carbohidratos tengo 45 estas son 11 que fueron tomadas de laboratorio pero de proteínas tengo 20 tensativos 33 32 colorantes 39 43 de sintéticos 8 de no covalentes 26 23 23 y polímeros tengo 67 así más o menos esto entonces de aquí escojo preguntas las imprime en un papel les saco copias y eso ya les tomo así les doy la hoja y después califico como el examen de toda la vida Inge va a jugar carnaval me gusta ni el carnaval soy sincero me gusta mucho el carnaval por las implicaciones que tienen que ver con con la cultura que tenemos aquí en el Ecuador de acuerdo pero no lo sé no lo sé si es que este año salga a jugar carnaval con la familia todavía no no lo tenemos claro pero lo que sé es que estendré con mucho trabajo tengo mucho trabajo acumulado chicos no tienen idea tesis de grado tengo acumulado cualquier cantidad vinculación con la sociedad tengo acumulado prácticas profesionales tengo acumulado las clases también o sea no lo sé capaz que me pase un día por fuera de equipo uno o dos días y después a seguir trabajando de ser presencial nos dejaría ver su banco de preguntas no 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 sobra hacer eso la verdad antes se hacía eso en mis años que el profesor nos daba los bancos de preguntas y estudien de eso pero no no creo si es presencial no nos mate con el examen no ustedes ven que mis preguntas no son así asesinas totalmente sino son preguntas de que deben saber o sea de que demuestran que usted está leyendo los libros eso es porque que me demuestran que saben leer las presentaciones no no eso no no me sirve mucho sino más bien de que usted está leyendo libros las bibliografías que les he dado ¿no? eso así dicen que en la presencialidad se ponen nerviosos pero ve yo siempre he dicho y utilizo la frase de mi padre cuando es esto me dice yo también le decía papá me pongo nervioso en esto cuando estaba en la universidad y en el colegio ¿no? y me decía no te pongas nervioso controla esos nervios porque piensa que muchos otros burros han pasado por donde tú has pasado y es verdad o sea que te sientes a dar un examen yo sufrí aunque no me lo creas yo casi pierdo un año no lo perdí pero casi pierdo un año en química orgánica cuando estaba en la universidad yo me encantaba la asignatura no tienes idea ¿cómo? pero me ponían tan nervioso los exámenes de mi profesora que no me iba bien casi me jala el año que viste casi casi pierdo esa materia pero pasé así raspando con las justas ¿no? así mi papá me decía no te pongas nervioso me dice muchos burros antes que vos han pasado por ahí y ya está entonces no sé esto se me quedó en la cabeza y dije es verdad o sea no soy el primero ni el último que dé un examen de cualquier cosa así que la seguridad la ganas y esto también es importante la seguridad la ganas no en el examen sino la seguridad te da todo lo que has hecho antes del examen es clarísimo que si te pones a estudiar para el examen un día antes o dos días antes no te va a ir bien te va a dar muchos nervios porque te quedan muchos huecos que revisar yo recuerdo que con mi grupo de estudios porque éramos cuatro personas a veces cinco a veces seis pero era una base de cuatro personas del grupo de estudio que hicimos de la universidad veíamos el calendario y decíamos exámenes vienen qué sé yo para fines de marzo por decirte algo ya desde el primero de marzo ya nos reuníamos en la casa de las personas a empezar a revisar la materia entre los cuatro entonces esto nos dio seguridad revisamos o sea nos preparamos para el examen un mes antes íbamos estudiando cosa que cuando llegamos los exámenes nos sentíamos seguros de que hemos revisado toda la materia y hemos hecho todos los ejercicios eso nos quitaba nervios pero yo te digo es mi caso personal esto sucedió en los años 90 capaz que ahora en el año 2022 las cosas sean distintas como ustedes pero en los años 90 esto nos funcionaba espectacular grupos de estudio e ir preparando los exámenes con tiempo ingenuo creo que debería ser presencial cuando el semestre haya sido presencial nosotros hemos estado desde nivelación virtual de golpe presencial nos va a matar esto ya te digo no está en mis manos sino está en manos del consejo universitario y ustedes como estudiantes tienen voces en el consejo universitario entonces el consejo universitario sabrá tomar la mejor la mejor decisión ¿de acuerdo? no lo sé esto de que de golpe nos vas a matar yo soy partícipe de que si se va a volver a la presencialidad tiene que ser volver tal cual como siempre ha sido en la universidad es decir vas a clases das exámenes y ya está no que de poquito a poquito yo no estoy tan de acuerdo en eso pero ya te digo no soy parte del HCU soy su profesor y pues yo me acato a lo que disponga las máximas autoridades de la U pero si usted cree que no somos éticos por la virtualidad ¿sabes qué hay? escucha aquí sí no hay cómo ponerles a todos en el mismo saco es decir no puedo decir todos ustedes no son éticos de la virtualidad porque puede de 20 personas que están aquí ahora puede ser que una no no rompa la la ¿cómo es esto? ese tema y realmente se prepare y no copie y no haga pollas y no resuelvan entre varios del examen entonces pero yo como profesor te digo me ha pasado varias veces ¿no es cierto? ¿cómo veo yo que copian? por ejemplo hace uno o dos semestres lo que hice es decir les voy a tomar lección de carbohidratos por ponerte un ejemplo y les puse cuando configuré la lección en el Moodle lección de ADN cuando nunca habíamos visto ADN y porque antes el orden de la materia era distinto ¿no? primero se había carbohidratos después de ADN en fin y todos sacaron 18, 19, 17, 20 y me protestaron no, no me dijeron nada entonces sacaron excelentes notas de un tema que no había visto he visto y me han llegado por mensajes de Whatsapp ¿no es cierto? que fabrican bancos de capturas de pantallas con las preguntas de los exámenes y que eso se pasa entre ustedes y yo los he visto me han llegado por Whatsapp y digo esto no está bien o sea 20 personas en el examen cada una que tome foto de sus preguntas ¿verdad? con la respuesta correcta porque antes tenía yo la idea de que vean cuál es la respuesta correcta ahora solo les digo si cuántos puntos tienen ¿de acuerdo? claro 20 personas en todas las preguntas toman fotos recopilan las fotos en el chat del curso alguien se dedica a hacer eso PDF y ya tienen los bancos ¿es eso correcto? no es correcto no puedo estar yo pidiéndoles que prendas la cámara cuando haces el examen para ver si estás leyendo o no las diapositivas o si no tienes abierto el hilo no puedo hacer eso cae en tu ética ¿de acuerdo? entonces cree que no somos éticos por la virtualidad yo pensaría que en la virtualidad y pienso no pensaría pienso les da más opciones y más tentaciones a no ser los únicos que desde el examen les debe haber pasado en el examen transformar que había gente que pagaba para que les den el examen transformar o cuando vas del examen transformar tienes un grupo asesor ahí de gente detrás de la cámara que no se ve se saben de esos casos se escuchan de esos casos entonces no puedo taparme los ojos diciendo todos mis alumnos son éticos no porque sé que no lo son ¿de acuerdo? pero sé que sé que también hay personas que sí lo son ¿de acuerdo? y les llamo a que todos lo sean ¿de acuerdo? así está en contra de todo lo que todo el mundo hace no pero fíjese profe yo he visto gente que no estudia nada le están dando los exámenes y pasan ya pero ese no eres tú tú responde por tus actos y ya está yo diría volver desde el otro semestre y ya todo normal según las noticias desde marzo donde salen los carillas veamos a mí lo que me preocupó fue una noticia que se publicó en Twitter que les voy a enseñar que le hice un RT yo también porque esto esto es lo grave muchachos esto es lo grave ya van a ver si es que me siguen en Twitter capaz que sí le dieron pero les voy a enseñar ya hay otra otro cambio en el Omicron o sea ya o sea ponle el nombre que quieras Digimon Transformer lo que te dé la gana pero es un estudio que salió verás aquí está no, este es el de Paul Cárdenas este que salió en COVID News Network ¿de acuerdo? de que otra variante en Warren Varian o sea variante especial está saliendo en Dinamarca ¿no es cierto? la H78Y dice esta tiene esto salió debido a la vigilancia genómica que se ha salido aquí hacemos muy poquita dice con una mutación encontrada en la en esta parte de la proteína del spike lo cual creen muchos expertos que induce a la destrucción de la célula y aquí está mira la new es un tipo que empieza a crecer fíjate cómo va creciendo esto es la Omicron ¿no? y esto es lo que preocupa la mutación del virus y si es que esa mutación causa que tus células se mueren eso es algo mucho más preocupante esto tiene cuatro mil quinientas me gustas fíjate esto es lo que me preocupa a mí y es lo que he dicho en varias de mis editoriales y de mis intervenciones todo estará bien todo estará perfecto mientras no sucedan estas mutaciones del virus si es que esta mutación del virus crece exponencialmente agárrate que vamos otra vez repitiendo las cosas pero si es que no bien 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 ahí sí entramos en otra dinámica quiero ser positivo ustedes pueden ver de una entrevista en Sonorama la semana pasada hablé de esto de acuerdo aquí está debe analizarse ¿no es cierto? del siguiente ¿qué dices Mateo? y aquí está fíjate ¿dónde está? búscate periodismo público aquí está fíjate en periodismo público todas las semanas doy mi opinión dime Mateo Javier Inge es que para preguntarle por qué me están diciendo de que hay que asistir obligatoriamente a una reunión que están haciendo por Zoom las autoridades de la universidad pero no tengo yo el link si vi el mail pero yo no tengo el link yo no sé si tú tienes el link ponlo en el chat y vamos a la reunión yo no tengo el link ¿mandaron el correo electrónico? sí me mandaron el correo electrónico que les digamos a los chicos pero no me mandaron el link es que los otros chicos de los otros cursos les han cortado ya las clases está saliendo por este canal fíjate está saliendo por Facebook espera un segundo ya les pongo aquí gracias por eso verás está saliendo por Facebook o por el comité de ética déjame ver no es por Zoom es por esta página de aquí de Facebook veamos si es cierto ¿de acuerdo? y conéctate ya te pongo este mismo link aquí en el chat y ya salgamos de aquí conéctate Marco, Charles ¿qué dices tú? ah le iba a decir que yo sí tengo el link y que es para pasarles pero como estábamos en esto de de las preguntas me he olvidado ponle el link ahí pues Marco, Charles ¿qué es? si tienes mira socialización yo tengo o sea me pusieron en el mail este link de aquí que está saliendo en vivo por el comité de ética de la UC pero ya te digo si tienes el link para entrar al Zoom ponles aquí yo les voy a poner aquí el link en el chat el que conectes este link por favor profe por ahí le mandé por ti el link que nos mandaron a nosotros en el grupo de Whatsapp ponlo en el chat ponlo en el chat de la reunión así se enteran todos si ahí le puse ahorita ah ya buenísimo ya está entonces entren chicos y yo me despido que también ya debo entrar también a esto otro rato otro rato hacemos más preguntas vale adiós muchachos me despido hasta luego profe hasta luego profe este espacio para que empiecen la socialización del código como tal gracias muchas gracias gracias por eso que nos ha hecho un plan gracias por esta importante introducción y reflexión en relación a la época gracias